¿Qué es la tarjeta de crédito? 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 Normal cuando sea en respuesta a un mecanismo fisiológico, hipertensión cuando sea un proceso fisiopatológico. Bien, la segunda función que es importante entender es que la activación del receptor AT1 está asociado con un mecanismo que inhibe la liberación de renina. Eso hace que este mecanismo bloquee esta parte de la vía metabólica y esta liberación de renina sea bloqueada. Eso tiene desde un punto de vista muy simplista, es un mecanismo de retroalimentación para que el sistema no se quede apagado. O sea, el que nos diseñó, no diseñó este sistema para que nos hiciéramos hipertensos. Diseñó el sistema para que pudiéramos responder ante emergencias, en cambios en la presión, sobre todo en los cambios de perfusión renal. Y diseñó un sistema que lo apagara inmediatamente. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros interferimos con este mecanismo? Cuando bloqueamos con ECA, lo que sucede es que se acumula la hipertensina porque no se degrada la hipertensina 2. Dos, se disminuye la síntesis de hipertensina 2, entonces la función de los receptores AT1 se reduce de manera fundamental. Y, como consecuencia de eso, tenemos un efecto antipertensivo que todos ustedes conocen y saben mucho mejor que lo que yo pueda saber, porque yo tengo como 50 años que no veo un paciente. Entonces, sin embargo, junto con este efecto que tenemos antipertensivo, también se pierde este efecto de inhibición de la liberación de renina. Como consecuencia de perder este efecto de inhibición de la liberación de renina, entonces lo que era antes un bloqueo, se convierte ahora en un estímulo de la liberación de renina. Entonces, la renina se está liberando, entonces esta asa, que debía de pararse, ya no se para y sigue produciéndose hasta este punto donde se va a encontrar este bloqueo. Ahí lo voy a dejar por este momento. Cuando bloqueamos el receptor AT2, sucede algo muy similar. Se aumenta el sustrato anterior, que es angiotensina 2, porque no se está usando por el receptor. Y la angiotensina se degrada porque se pega al receptor y se mete a la célula. La angiotensina la degrada a la célula metiéndolo al interior de la célula. Bueno, entonces tenemos el efecto antipertensivo, igual que la ECA, por eso es tan eficiente. Y igual. Dos, el mismo efecto de inhibición de la liberación de renina, aumento de la liberación de renina, y entonces ahora el asa se continúa, pero hasta acá. En ambos casos, lo que estamos haciendo es echar a andar un flujo de reacciones enzimáticas que van en esta dirección y que se encuentran con dos paredes o dos bloqueos. ¿Qué tan fuertes son esos bloqueos? Pues no mucho, porque si eso se prolonga y la concentración de angiotensina 1 sigue incrementándose, llega un momento en que la angiotensina 1 dice, maestro, si tú no me quieres usar, yo me encuentro otro. Y ese otro se llama enzimas quimasis. Y van a degradar a la angiotensina 1 y van a empezar a sintetizar a la angiotensina 2 por un sistema alterno que no se presenta en condiciones normales porque a la angiotensina 1 le gusta más este que este, es una cuestión de afinidad, de gustos. Entonces, que lo que sucede es que cuando esto llega a niveles lo suficientemente elevados, aparece esta vía y entonces se escapa a la inhibición farmacológica y el fármaco pierde capacidad inhibitoria. Por eso le puse escape de los genes. Bueno, cuando el efecto es en el receptor AP1, sucede exactamente algo muy similar, no más que a diferente nivel. Se acumula angiotensina 2. Y nuevamente, la angiotensina 2 y el antagonista del receptor compiten por el receptor y lo que determina quién gana es la afinidad. Pero la afinidad también puede ser vencida por cantidad. Cuando uno tiene más cantidad de un sustrato, aunque sea pobremente afín, va a tener mayor afinidad. Yo siempre le digo a los estudiantes, con buen billete convences a cualquiera, aunque estés feo. Cuando hay cantidad suficiente de angiotensina, va a competir con el antagonista, le echa bola y consecuentemente lo va a desplazar. Y entonces va a llegar a ocupar su sitio de acción. Como consecuencia de eso, vamos a perder la estimulación del receptor AT1 y se activa el receptor AT1. Ya sea porque se volvió a sintetizar angiotensina por esta vía alterna o porque se desplazó el receptor por competencia, la activación del receptor AT1, entonces nos tendrá que traer, si no la pérdida del efecto antihipertensivo, si una pérdida del efecto total antihipertensivo. Entonces este mecanismo es lo que conocemos como el escape de los yeka y los hara y que podría explicar por qué no se logra la inhibición total. Finalmente, es importante señalar dos cosas. Una, cuando uno ve este sistema en la clínica, lo que se ha estado reportando es que la concentración de regina, cuando se utiliza un inhibición,